Pero ahora, llega el señor Juan Pablo Brown ¡Fútbol! ¡Fútbol! Y la agenda, todo lo que hay que saber Porque hoy las cosas siguen Y no para más, Copa Libertadores hoy La semana que viene Mañana La Liga Todo Dios, la Champions No sé, partido a toda hora A toda hora y todo el tiempo Todo el tiempo Bueno, empezarán los primeros disparadores, Paulo, de lo que fue la derrota de Boca Que en el último tiempo le está costando un poco más la Libertadores Se fue prematuramente de la pasada Obviamente que se fue por una cuestión injusta Lo que tiene que ver con un mal accionar del VAR En aquella serie frente a Mineiro Pero claro, ayer, haber arrancado con mucha expectativa Enfrentando un equipo colombiano Que no atraviesa su mejor momento, ni mucho menos Había como un halo en lo previo De que Boca podía traerse los tres puntos No pudo traerse ni siquiera uno Contó con algunas situaciones Terminó perdiendo el partido Y hubo algunos rendimientos individuales Que dejan interrogantes para lo que viene El caso de Rossi El caso de Ávila El caso de Campuzano El caso de Ramírez El caso de Benedetto Un equipo que otra vez le abren un partido Desde una pelota parada Le convierte un gol a un exjugador de Boca Como Guillermo Burdizo Al mismo tiempo El gol de Vázquez Tras el centro atrás de Velasco Que también muestra cierto desconcierto No pudo terminar de superar a un rival Que entiendo debió haber superado por jerarquía Por diferencia en el equipo A ver Deportivo Cali no es Arsenal de Sarandí Con el respeto que merece el equipo del viaducto Pero Boca fue ayer con un equipo mejor Y la verdad que a excepción de tres situaciones Con las que contó en el primer tiempo No marcó una gran diferencia Y en relación a lo que viene Bueno no digo que se complica Que tiene un grupo Terriblemente Claro Complicado Pero tiene cinco partidos Para afrontar con Serida Porque también tiene un viaje a la altura Ayer el Always Ready Le ganó dos a cero al Corinthians En Bolivia Bueno entonces Sabe que también esa va a ser una visita complicada Y al mismo tiempo también Más allá Del ajustado calendario Cuenta con futbolistas lesionados Que se le siguen sumando Porque tiene Los sancionados Y los lesionados Ahora Se lesiona Zambrano Que ya vino con lo justo En la selección de Perú Que ayer debió ser reemplazado Se lesiona Ramírez Con una molestia en el tobillo Es decir que Debe apostar a un recambio fuerte Para el torneo local En donde ya está jugando con recambio Y para el partido con Vélez Posiblemente Recurra Algún elemento de reserva Para usar en la línea De marcadores centrales Después de un sinfín de interrogantes Finalmente se confirma El partido de River Viene siendo Hoy 21 horas Exactamente ¿No? Claro Está bien que marques el supuestamente En minutos vamos a estar en Perú Lo que pasa es que hay una diferencia horaria Importante Y no podemos levantar todo el mundo A la hora nuestra ¿No? Exacto Pero viste que la Copa Libertadores Siempre tiene Las complicaciones propias De ser visitante Del público visitante De canchas que son más hostiles De situaciones que puedes encontrarte Con un vestuario Donde no hay agua caliente Puedes encontrarte Con un arbitraje localista Puedes encontrarte Con un público complicado En el último tiempo Son tantos los conflictos Que se vienen repitiendo En América Latina Que justamente a River Le fue tocando Visitar Países En donde la situación Se puso brava Le pasó en Colombia Sí El día de los gases Exactamente La quemó Creo que tiraban Exactamente El estallido Que en ese momento Fue contra las políticas De Iván Duque Sí El partido que tenía Este Para jugar En Bogotá Lo terminó jugando En Asunción Le pasó también En Junior Como Marcaz Le pasó Que la final de Copa Libertadores 2019 se iba a jugar En Chile Y terminó mudándose En ese momento Fue por el gobierno De Piñera Que hubo un estallido Social muy fuerte Por el tarifazo Al transporte público Y por el boleto estudiantil Y debió mudarse a Lima Digamos que En el último tiempo Cada vez que tiene que llegar A un país Una vez por año Le pasa esto Aterrizó ayer En el aeropuerto Jorge Chávez del Callao Con ese momento La duda Si van a jugar Flamengo y Sporting Que finalmente jugaron Y finalmente River va a llevar adelante Su partido Con público Lo que iba a ser Un partido Que no se sabía Si iba a jugar Se juega En el estadio Nacional de Lima A las 21 de Argentina Con público Lo que iba a ser A puertas cerradas Ayer fue a puertas cerradas El partido De Sporting Cristal Había cuenta De que No había La suficiente policía Que estaba En el control De la calle Para afrontar El partido De Sporting Cristal Frente a Flamengo Pero en un contexto En donde hay Un rechazo A determinadas políticas Del presidente En donde hay Calles cortadas Muchos líos Muertos Hay muertos en el medio En donde hay detenciones River plantea un partido Que lo tiene Armani en el arco A Rojas La duda En la línea central De la defensa Si va a jugar Maidana Mamana O González Pírez David Martínez Y Casco Enzo Pérez Simón Enzo Fernández De la Cruz Barco O Juanfer Y Julián Álvarez En este contexto Intentará Poder sumar Poder jugar Y poder llevar adelante Un partido Con normalidad Y hablando de Contextos complicados En el marco De lo que fue El triunfo de Colón Importantísimo En Santa Fe Contra Peñarol Peñarol Pero victoria Victoria Porque además Ayer un gran partido De Cristian Bernardi Otra vez muy bien Aliendro Otra vez Clave Mesa Otra vez Pulga Rodríguez Apareciendo Para convertir Y clave en un partido En donde Colón Fue amo y señor Dueño Durante los primeros 45 minutos Se puso en ventaja Se lo empató Cepelini Pero sobre la hora Le llegó el justo triunfo Ya un poco cansado Y bajando revoluciones En la etapa complementaria Por Facundo Farías Pero no descuidemos Lo que pasó Porque en la jornada Ayer Una facción De la barra de Colón Intentó entrar Sin entradas Sin tickets Hubo un momento De mucha zozobra Con ida y vuelta Entre la policía Y esta facción de Colón Y terminaron dos policías Heridos Al mismo tiempo También hay un hincha De Peñarol herido Entiendo hasta ahora Que están fuera de gravedad Pero es para tener en cuenta Que se produce Un incidente serio Y esto que marcas vos En donde en algún momento Se evaluó el público visitante Bueno Ayer un hincha de Peñarol La pasó en realidad Varios la pasaron mal Y uno la pasó peor Ganó Banfield Con Ursi jugando muy bien Con un gran gol de volea Los 44 En el primer tiempo Frente a Santos Tremendo gol Y supo llevar adelante Un partido importante Sobre todo teniendo en cuenta La expulsión de domingo Por Copa Sudamericana Ya me metí E Independiente Que la verdad Ayer desconcentrado En momentos claves Ya el partido Se le complicó Porque Fue expulsado Ayrton Costa Con dos amarillas En 12 minutos Del primer tiempo Independiente Se quedó con uno menos En Brasil Frente al Ceará Y así todo Con uno menos Supo ponerse en ventaja Con el gol de Togni Pero un par de distracciones Sosa que sale mal En un centro Y Venegas que mete un gol En contra Y después Romero Que amplía el volumen del cuerpo Para una mano Termina en un penal Que el Ceará convierte Entonces la desconcentración En los momentos claves Y la verdad Un montón de bajas sensibles Porque ayer no jugó Vigo No jugó Insaurralde No jugó Barreto Independiente No puede contar con Batallini Al 100% El ciclo de Domínguez La jornada de hoy Hoy Today Talleres 19-15 Por Libertadores Frente a Universidad Católica En Córdoba Herrera Benavides Rafa Pérez Enzo Díaz Ángelo Martino Juan y Méndez Rodrigo Villagra Matías Godoy Matías Esquivel Fertoli y Girotti Sudamericana Se presenta Unión Enfrenta Juniors 19-15 Mela Vera Calderón Brites Corbalán Machuca Portillo Nardoni Gastón González Peralta Bauer Y Matías Gallegos Y lo último Paulo La presentación Versus Antofagasta En Chile 21-30 Por Copa Sudamericana De defensa Unzain Tripiclio Frías Colombo Alexis Soto Loaiza Kevin Gutiérrez Piscini Bou Rotondi Y Merentiel Los 11 Del Halcón Ayer perdió el Cholo Yo creo que ajustadamente Desprejuciadamente Se defendió Pero bueno Frente al City En Inglaterra Apenas 0-1 Los memes Que bravos Viste Fotos Un micro parada A la puerta Que falta respeto Por favor Y bueno Hay formas Nos dieron palo Se costó mucho al City Poder generarle Y poder ganarle Ante el equipo Que más genera en el mundo Que más convierte Y que más gana Bueno Habrá que ver Que pasa en En la vuelta Y lo último importante Es la lesión Que sufre Paredes Que lo va a tener Como mínimo Hasta julio afuera Hasta el inicio De la pretemporada Con su equipo No va a jugar La final con Italia La finalísima En junio Con la selección Una rotura En la inserción Del abdomen Una lesión extraña Poco común Se lastimó el aductor También Tiene que ser operado Menos mal que pasó ahora Si porque hay tiempo Para el mundial Si no complica Y menos mal que el mundial Es en noviembre Y no en junio Porque no se quedaba fuera Si no se complica Muchas gracias Juan Pablo Juan Pablo Marrón Con la agenda deportiva